Me llamó para decirme que está enferma, que cáncer terminal y quiere estar en contacto con nosotras dos. ¿Quién es o qué hace? Ella es o era una reconocida reportera gráfica. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada más? Porque estaba muy resentida con ella, pero ahora está enferma y se está muriendo. Ah, el número de Regina. Claro que te lo puedo dar sin problemas, pero ¿qué crees? Que en este preciso momento la tengo frente a mí. Te la paso, Regina. Es hora. ¿Hola? ¿Cómo es posible que no me dijeras nada, Consuelo? Pensé en decírtelo, pero la enfermedad avanzó muy rápido y me quedan pocos meses de vida. Solo quería que lo supieras. Hace 13 años que no te veo. Pero no por elección mía. ¡Ay, por lo que sea! Y después de todo ese tiempo, lo primero que me dices es que te estás muriendo. No sé qué quieres que haga. Nada. Voy a contratar a una enfermera que me ayude. Nada de eso. Te puedes quedar conmigo. No. Bastante hiciste con aceptar a Regina en tu casa. Y no solo eso. Ella fue la mamá que nunca tuve. Me curó las heridas de fuera y de dentro. ¿Y tú? Tú nunca estuviste aquí. Ya lo sé. Y ya no puedo hacer nada para corregir eso. No te estoy pidiendo ayuda. No sé qué quieres de mí. Quiero. Quiero. Que me des la oportunidad de conocerte. Y a mi nieta también. Por favor. Necesito tenerla cerca. Consuelo, nosotras estamos demasiado lejos. Ni siquiera sé dónde vives. Permíteme. No sé, no sé. Y me desespera. Me desespera que nadie me entienda y... A veces no sé ni cómo controlarme. Pues claro. Lo traes en la sangre. ¿A qué se refiere? Ah, no, no. Perdón. Por nada, por nada. Ah, no, no, no. Ahora me dice. Es que... Mira, la verdad, en serio, no sé ni de qué estoy hablando. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Ay, perdón. Acabo de cometer una imprudencia. Yo sé que había prometido no intervenir. Pero le acabo de decir a Gema que lo de la fotografía lo trae en la sangre. No se preocupe, don Tomás. Ya es momento de que le cuente todo. Decirme qué o qué. Ay, ya dejen de hablar en clave. Ay, ¿qué tal? Eh... Tu abuela me habló hoy. ¿Mi abuela? ¿Que no estaba muerta? Lo estaba para mí. Pero... Me llamó para... para decirme que está enferma, que cáncer terminó y quiero estar en contacto con nosotras dos. ¿Quién es o qué hace? Ella es o era una reconocida reportera gráfica. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada, mamá? Es porque estaba... estaba muy resentida con ella. Pero ahora está enferma y... y se está muriendo. Y no... no sé qué hacer. No sé. Bueno, ya lo dice el dicho, Gema. al niño mientras crece y al enfermo mientras adolece. Supongo que... ese dicho habla del amor. Así es. Un amor que yo nunca tuve por parte de Consuelo. Pero ahora está enferma y nos necesita. Quiero saber quién es, quiero conocerla, hablar con ella... Gema, por favor, por favor. Dame un poco de tiempo. voy a calentar la comida, ¿va? Sí, ma. Consuelo, calles, ciruelos. Es la dirección de la abuela. hola, Andrés. Oye, ¿crees que tu chofer nos pueda llevar a una dirección? No, 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 nada raro. Solo quiero visitar a una persona. ¿sí? Va, 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 sí. Mamá, voy a ir a hacer un trabajo con Andrés. No te metas en líos. Y sobre todo, no quiero que te acerques a esa bodega. Patricia ya me contó todo. Sí, ma. Oye, ¿pensarías de nuevo lo de la abuela? Tú no sabes lo que fue vivir con ella, o más bien lo que fue no vivir con ella. ¿Y te imaginas lo que significa saber que tengo una mamá y que su trabajo siempre fue mucho más importante que yo? Sí, ya sé, pero chance y con esto de que tiene cáncer... Gemma, no, no. Hola, abue, soy Gemma. Sé quién eres. Patricia me mandaba muchas fotos tuyas y me platicaba de todas las locuras que hacías. Pasa. Ya sé que te gusta la fotografía como a mí. Sí. Sin conocerte ya traigo eso de ser reportera gráfica en la sangre. Lo dijo don Tomás. No es una carrera fácil ni laborosa, como crees. ¿Te sientes mal? Está iniciando un nuevo tratamiento y este me va a dar más calidad de vida a los meses que me quedan. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, comodiceldicho.tv donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca y yo soy Alex y sigan disfrutando de como dice el dicho. ¿Cómo dice el dicho? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!